Este canto lo vamos a gritar, que traspase de cordillera al mar, nuestras voces se van a escuchar, si estamos unidos se logrará, con amor el mundo puede cambiar. Esta es una instancia de solidaridad, de poder ayudar. Ferrocarril, le damos las gracias inmensas por todo el apoyo que siempre nos ha dado y por esta oportunidad maravillosa de poder conectarnos. Ya Teletón y Ferrocarril, permanentemente conectado con la ayuda a toda la familia antofagastina, a todas las familias de la región. La actividad hoy en día es toda muy bonita, el viaje estuvo bien entretenido con las actividades de los payasos, los animadores, el personal voluntariado muy atento siempre. Así que se pasó muy bien, ¿cierto? Sí, todo muy divertido. No se van a escuchar, si estamos unidos se logrará, con amor el mundo puede cambiar. No es una bonita iniciativa que el Ferrocarril tiene por muchos años, a la gente le gusta mucho, es muy lindo poder hacer esto, aperturarlo para las demás gente de aquí, de la ciudad. Nada que decir, estoy sin palabras. El viaje es perfectamente muy bueno, la gente amable, la pasé re bien, mucha risa. Perfecto, participamos, nos reímos, igual, todo lo que hicimos, la fila que hizo mi esposa el día de ayer, pues solamente por su hijo, que a él le encantan los trenes. En FCAV somos diversidad, elegimos inclusión. Esta actividad que estamos llevando a cabo hoy día junto a Teletón, se enmarca en uno de los objetivos estratégicos fundamentales del FCAV. Así que nos sentimos parte absoluta de esta actividad, hoy día aportando con dos trenes, invitando a la comunidad a poder donar y colaborar en esta fecha tan relevante. Gracias. 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 Gracias.